Nueve cierres viales se han dado a conocer para la realización de la media maratón que tendrá lugar este domingo 4 de diciembre. Son nueve los puntos que han sido anunciados como cierres para dar desarrollo sin contratiempos a la actividad deportiva. El primer cierre iniciaría en la calle 52 entre calle 3 y 12, punto de referencia el Cristo Petrolero al Colegio Lauso. El segundo cierre va desde la carrera 12 entre calle 52 y 67 en lo que corresponde a la avenida Circunvalar. Para este tramo tome como punto de ubicación desde el Colegio Lauso hasta el Coliseo Luis F. Castellanos exactamente en el monumento UIS ubicado frente al estadio. Cierre 3 lo relacionan como calle 67 entre carrera 12 y transversal 29. Para este tramo ubíquense desde el estadio de fútbol hasta el semáforo en donde limita la avenida 36. Aquí inicia el cierre 4. Transversal 29 entre calle 67 y 60, calzada sentido norte-sur, entre los negocios del sector conocidos como Galmoyantas y La Porra. En esta esquina de La Porra inicia el cierre 5, que corresponde a la calle 60 entre transversal 29 y carrera de 19. Es decir, desde La Porra tome toda la calle 60 hasta llegar a la esquina del Centro Comercial San Silvestre. Allí empieza el cierre 6. Corresponde entre calle 60 con carrera 19 desde La Heladería a la 60 hasta La Glorieta de Cabipetrol y desde ahí se extiende hasta el Parque Pueblo Nuevo para posteriormente prolongarse hasta el cierre la avenida Circunvalar. Y mucha atención, que aquí hay un cambio en cierre de vías, pues el séptimo cierre corresponde a la carrera 28 entre calles 60 y 50, las cuales van desde el Colegio Diego Hernández de Gallegos pasando por la calle 52 hasta la calle Centenario. Allí inicia el octavo cierre. La calle 50, es decir, la calle Centenario, entre carreras 28 y 10. Es decir, ubíquense desde el Asadero de Pollo Cocoroyó pasando por el Parque a la Vida hasta Almacén el Éxito. Es ahí donde inicia el noveno cierre. Lo realizarán desde la carrera décima entre calles 50 y 52. Es decir, desde la esquina del semáforo ubicado justo antes de Almacén Éxito hasta la avenida, la cual ya está a un paso del punto de Cristo Petrolero, lugar en donde inicia y culmina la media maratón. Tenga en cuenta que para ingresar al sector comercial, la única vía disponible sería la calle 48 bajando por la calle del Bolsillo, al barrio Arenal y a la Campana, y para salir del sector comercial sería la calle 49. Ojo, habitantes de la Comuna 2, que para esta zona no existen vías alternas para ingresar o para salir. Se recomienda a los residentes de este sector desplazarse a pie si requieren salir de su zona. Los cierres viales irán desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!